Jóvenes, ¿cómo están? Vamos a seguir aquí con la clase que tiene que ver con ZXW. En las lecciones anteriores aprendimos todos los menús. Anduvimos por los menús ya de acá, supimos todos estos menús, supimos qué hace esto, qué hace esto. Y estuvimos apachando varias cosas. Ahora es momento de utilizar esta herramienta. ¿Cómo la vamos a utilizar? Primero, debemos de seleccionar el modelo con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con el iPhone 6. Trabajar con el iPhone 6. Vamos a ocultar este menú. Vamos a maximizar acá y vamos a esperar que esto cargue. Porque tienen que tener un buen internet para que todas las funciones de este programa carguen. Aquí ya cargaron todas las funciones. Ya vimos en la lección anterior para qué son todas estas. Si no ha visto esa lección, les recomiendo que vaya a ver los videos anteriores. Entonces, yo siempre oculto este menú para tener más espacio para trabajar. Entonces, vamos a empezar con lo principal, con lo más fácil. ¿Qué es lo que yo reviso? De primero, yo puedo, en este caso, esos números en rojo, yo puedo revisar ahí su valor en función de diodo o su caída de tensión. Todos los circuitos, todos los componentes y todos los circuitos tienen su escala de diodo para que yo los pueda medir. Entonces, esos son esas letras color rojo. Entonces, ya aprendimos cómo medir escala de diodo. Si no lo ha visto el video, puede regresar a las clases anteriores. Ahora, ¿qué vamos a ver por acá? Por ejemplo, vamos a empezar por un conector. Si yo toco esta línea de acá, se va a poner en rojo y el componente donde yo toqué se va a poner en azul. Luego, se va a poner en azul y en rojo todos los componentes que estén relacionados a esa línea. En este caso, yo le puedo dar Next y me dice que va a un condensador acá. Y si le doy Next, me dice que va a un filtro. Y si le doy Next, me dice que va a un test. De esta manera, yo puedo darle seguimiento a la línea. Ahora bien, yo quiero saber hacia dónde va esa línea por la parte de atrás. No veo nada en azul. Yo le doy Next y, si se dan cuenta, no me aparece nada. Aquí me está diciendo el nombre de la línea. Esta línea se llama PP-LSM-BLA, ¿no? Y me dice qué componente yo toqué. Toqué el componente J2019-2, o sea que toqué el PAD-2. Ahora bien, más adelante vamos a aprender lo que son los componentes. Entonces, un filtro, vamos a ver que es como un fusible, como un puente. Los electrones tienen que pasar al otro lado. Si yo le doy click a este componente, porque es un componente en serie para seguir la línea, le doy click y me lleva hacia otro lado a donde va la línea. Esto quiere decir que esta línea venía así. Esta línea venía de este PAD. Venía de este PAD, pasó por el filtro y ahora se vino para acá y está tocando estos componentes. Entonces, de esa manera yo le puedo dar seguimiento. Ahora ya sé que toda esta línea es la misma. Toda esta línea, todos esos componentes que se marcaron en rojo y en azul o ese color como celeste, son la misma línea. Si yo pudiera dibujarles eso, esto quedaría más o menos de esta manera. Yo estoy tocando por acá. Yo estoy tocando por acá un componente, una línea. Luego esa línea pasa por un filtro y esa línea llega y llegó a un circuito. Y acordémonos que aquí aparecieron unos condensadores que están en paralelo. Aquí aparecieron dos más. ¿Verdad? Entonces, pero nosotros tocamos de primero acá y solo se iluminó aquí, aquí y aquí y aquí. Pero había que pasar el filtro para que iluminara todos los demás y ya pudiéramos darle seguimiento a la línea. Espero me estén entendiendo. Entonces, toquemos otra línea. Por ejemplo, yo toco esta línea de acá. Esta línea de acá va a un test point, va a un condensador y a donde más va. Si yo le doy next, 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 no va a ningún otro lado más. ¿Qué tal por la parte de atrás? No va a ningún otro lado más. Ahora sigamos tocando otra línea. Vamos a tocar la línea 14. ¿Ok? Esta línea va a un circuito acá. Miren, todo lo que se marca en rojo. ¿Ok? Todo lo que se marca en rojo, esto va así y quedó aquí. Pero como esto es un filtro, tiene que pasar al otro lado. Entonces, le damos clic al otro lado y ahora me ilumina por acá una resistencia. ¿Y qué más? Ah, me ilumina el CPU y me dice que va a este pad. Por la parte de atrás, ¿a dónde va? A ningún otro lado. Ahora, sigamos tocando otra línea. Vamos a tocar la línea esta de acá. ¿Ok? Esta línea va a un condensador, va a un pequeño filtro. Tocamos el otro lado del filtro y me dice que va a un circuito. Ahora, ¿qué tal por el lado de atrás? Ah, me dice que también va a este circuito. Entonces, ahí lo que nos está dando es un seguimiento de toda la línea. Eso es lo que quiero que entiendan que este programa hace. Por ejemplo, yo puedo venir a este circuito de acá y tocar esta línea. Y me dice que va para acá. Y después de aquí, yo puedo ir a buscar hacia dónde va. Puedo darle aquí donde dice Next. No va a ningún lado. Puedo darle aquí donde dice Next. Va al test point y acá. Nada más. ¿Pero qué tal esta línea? Le doy Next. Solo va ahí. Y del otro lado va directo al CPU. Acá. Entonces, espero me estén entendiendo. Este programa lo que hace es un seguimiento de líneas. Nada más. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, si yo toco este componente de esta línea de acá y yo marco la capa número 1. A ver si me muestra por qué capa va esto. Miren, acá no se acaba de iluminar. Se iluminó esto. Entonces, quiere decir que aquí me está diciendo que en la capa número 1, este circuito va acá. En la capa 1. Pero, ¿qué más podemos ver? Por ejemplo, en la capa 2. Ah, miren. Aquí se iluminó. Y me dice que en la capa 2 va por acá. Y llega acá. ¿Qué tal en la capa 3? Ahora, démosle al otro lado el filtro. Miren, aquí aparece que de aquí, miren, se va para acá. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es un seguimiento de las líneas. No tengan miedo de tocar este programa. Este programa, si mueven algo, lo que hagan es que borren todo lo que descomprimieron y vuelvan a descomprimirlo nuevamente. Yo creo que este programa estaría tardándome más. La verdad es bien fácil, lo vamos a seguir viendo en todas las clases cuando empecemos a ver lo que es medición de componentes. Y ahí vamos a seguir viendo este programa que la verdad es que nos ayuda muchísimo a la hora de estar diagnosticando para que nuestro trabajo sea más rápido. Nada más, como les digo, es de darle clic a cualquier componente y de seguir la línea donde va. Acuérdense que componentes en serie, por ejemplo, yo toqué esta bobina, pero esta bobina es en serie y va al otro lado. Entonces, miren, todos los componentes que se marcaron en rojo y en color celeste tienen que ver con esa línea. Todos están amarrados en la misma línea. ¿Ok? Entonces, espero entiendan, espero me hayan entendido. Cuando yo digo línea, muchachos, es, yo espero que estén entendiendo el término línea. Miren, todos estos componentes que ustedes ven acá, en el teléfono entre las capas existen líneas que los conectan. Todos están conectados, todititos están conectados. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo línea es porque todo lo que está en rojo va así conectado. Todo, todo pasa por la misma línea. Todos están colgados en la misma línea. ¿Ok? Existe una línea ahí entre las capas que conecta a todos estos componentes entre sí. Entonces, lo que hace este programa es que nos agiliza y nos ayuda a darle un seguimiento a las líneas para que nosotros a la hora de estar diagnosticando tengamos una línea fisurada, sepamos hacia dónde hay que hacer un puente o tengamos un valor que no es correcto, podamos ver a qué componentes están amarrados a esa línea para poderle dar solución. Señores, esto sería todo con la ZXW. Coméntenme abajo si tienen alguna duda o algo para yo poderlos apoyar. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos seguimos viendo. Chao.